¿Cómo olvidar esa mirada? Que fue un portal, donde los almas, se entregaron por completo, de forma inmediata, no puedo creerlo, fue algo brutal. Y ahora dice que conmigo no quiere estar, y un corazón rollo ya no sanará. Y su venganza, por más que corro me alcanza. Y ahora, que ganas tengo de volverla a ver, de ponerme esa y tocar su piel. Solo que mis manos, recorren otras turbas, para olvidar. Música Y con otro amor, dejo de quererte, en otro cuerpo. No quiero ni verte, y ahora dice que conmigo no quiere estar. Música 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 Música